sabes que me gusta bastante ser honesto pero la honestidad siempre lleva algunos riesgos por ejemplo muchas personas no les agrada que les hables realmente con esa honestidad que le digas la verdad pero la verdad está ahí posiblemente no quieran no puedan o no quieran darse cuenta pero está ahí y la realidad de los creadores de contenido de nosotros los creadores de contenido es que vas a pasar mucho tiempo creando contenido creando vídeos audios creando texto creando entradas para tus blogs vídeos para tus redes sociales vídeos para tiktok para instagram para facebook la que elijas vas a pasar mucho tiempo hay personas que están creando un canal en youtube con la financiación la realidad de conseguir riqueza pues casi casi instantánea tiene mucha competencia esa es una verdad innegable se puede hacer mucho por supuesto se puede ser millonario aquí en youtube me encontré una pregunta hace tiempo y que es esta te la comparto pero vamos no vamos a ir a la pregunta se puede por supuesto pero necesitas una estrategia y necesitas tiempo definitivamente tiempo y también amor a lo que haces porque razón porque le vas a dedicar mucho tiempo y si no te gusta lo que haces no vas a aguantar el ritmo todo está cambiando como siempre te he mencionado todo está cambiando y sigue y sigue el cambio ahora en lugar de tener diversos productos en un solo lugar vamos debemos de tener ciertos productos para las personas adecuadas ahora más que nunca esto se aplica si antes se aplicaba ahora se aplica aún más debes buscar las personas adecuadas y además debes tener el producto adecuado para ellas no todos son tus clientes no todos los productos son los adecuados esto es un concepto también de la long tail la larga cola como este debemos de seguir ciertas estrategias pero la base de lo que trata este vídeo y lo que te quiero invitar es que realmente ames lo que haces si no amas lo que haces te vas a desesperar porque vas a dedicarle mucho tiempo a mí me encanta aprender me encanta enseñar entonces realmente dedicarte unos minutos a crear vídeos para mí no es un trabajo para mí es algo que me gusta hacer que amo hacer estar enseñando que tú me preguntes y que yo vea la forma de cómo responderte en un vídeo que posiblemente use una herramienta hoy me agrade tanto que quiere enseñar a otros cómo utilizarla en fin esto es amor por lo que haces si a mí no me gustara esto sería tedioso te lo digo sería tedioso estar frente a cámara haciendo vídeos investigando sería tedioso es un hecho y vamos a ir concluyendo este vídeo es un hecho vas a dedicarle mucho tiempo te guste o no todos los grandes todos los youtubers grandes dedicaron tiempo antes de tener éxito todos los tiktokers grandes dedicaron tiempo antes de tener éxito aunque te digan que en dos meses aumentaron no hay uno o dos años de preparación previa posiblemente no sabían que estaban preparando para ser tiktokers no sabían que estaban preparando para ser youtubers pero estaban preparando de una otra forma tienes que dedicarle mucho tiempo y tienes que empezar ya tienes que empezar hoy si no te va a comer el tiempo y debes amar lo que haces debes hacerlo por gusto por amor si no no va a funcionar te vas a desesperar si no te has suscrito a este tu canal suscríbete es la mejor forma de que estemos en contacto y sigas aprendiendo sobre todos estos temas por supuesto déjame en los comentarios que más quieres aprender te está sirviendo esto que piensas esta es una comunidad así que deja tus comentarios para que estemos interactuando constantemente aquí ve a mi instagram ve a tiktok sígueme en todos los lugares para que estemos aprendiendo en diversos lados en las redes que tú tengas le agradezco a las personas bueno antes veasintrabajar.com también ahí vas a encontrar muchos recursos te decía le agradezco a las personas por ejemplo tengo una seguidora que si soy amiga realmente esta persona empezó en twitter empezó compartiéndome cosas en twitter y posteriormente se pasó a facebook y me decía es que abrí la cuenta de facebook por ti yo te agradezco que abras en todas las cuentas sociales pero trato de estar en la mayoría por lo menos en la mayoría que está no de moda pero sí que es popular para que tú si tienes cuenta y me sigas pero no es necesario que abras una cuenta exclusivamente para seguirme o para seguir a otra persona igual como te mencionaba debes sentirte a gusto con tus cuentas a gusto con tus redes sociales ¿estamos? muy bombazo y está te